Hola a todos, bienvenidos a la cuarta entrega de videos tutoriales Visual C++ 2010. Hoy hablaremos sobre if anidados, una instrucción nueva, condicional, que es while, y algo sobre banderas. Para ello trabajaremos sobre el programa anterior. En el programa anterior lo que hicimos fue ingresar dos números y que el resultado se muestre en pantalla. Pero lo que pasaba es que al momento de que el programa terminaba la instrucción, este se cerraba automáticamente y no te permitía ingresar nuevos números. Lo que haremos ahora será mejorar ese programa con la utilización de if y while, para que el usuario tenga la opción de que pueda ingresar nuevos números sin necesidad de cerrar el programa. Empecemos con esto. Cuando hablamos de if anidados nos referimos a que el if puede ir dentro de un if y dentro de otro if, en forma de cadena, donde no hay una restricción alguna en esto. Para ello nos ubicamos en la parte donde sería la combinación del programa y le diremos al programa que nos mande un mensaje para que el usuario tenga la opción de ingresar un nuevo par de números. Así que para ello le enviaremos un mensaje a través del coco. Y le preguntaremos. Mejor así. Mejor así. Mejor así. Desearía compararnos los números. S o n. Es decir, sí o no. Y como al final. Sin, sin. Vamos a ponerle r. R, r. de respuesta. Esta r tiene que estar declarada. Pero en este caso no va a ser in, sino va a ser char. Char es un tipo de variable carácter. El cual nos va a permitir el ingreso de caracteres de teclado, es decir, de la A hasta la Z. Bien. Les voy a hacer la pregunta. Y de haber capturado esa variable. Esta variable la comparamos. Y aquí es donde entra el. Y abrimos paréntesis. Y comparamos si es que el R es equivalente. Haremos comillas simples. A S. Y aquí. Le ponemos. Estas dos barritas. Que significan. O. R. Es equivalente. A S. ¿Por qué hacemos esto? Porque puede ser que el usuario. O bien ingrese una S minúscula. O S mayúscula. Así que aquí estamos validando que pueden ingresar cualquiera de los dos. Lo que vemos aquí también es que Elif. Puede realizar una comparación doble. Elif. Puede realizar una comparación I, una comparación O. En este caso estamos utilizando una comparación O. ¿Qué quiere decir esto? Elif. Va a decir si R es equivalente a S minúscula o S equivalente a S mayúscula. En este caso sean verdad. Se cumplen la instrucción. Se cumplen la instrucción. Número. 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 Bien. ¿Qué pasa si se cumple la condición? Entonces le decimos. Sabes que. Que esta bandera. Cuando hablamos de banderas. Hablamos de que. Es una especie de aviso. Que nos dice que. Ha ocurrido ese evento. Es decir. En este caso está ocurriendo Elif. Realizando una comparación. y esta comparación es verdad entonces la bandera va a tomar un valor de 1 para que para que nos avise de que el evento ocurrido pero esta manera tiene que estar declarada y podemos declarar la comunidad y aquí mismo podemos darle un valor inicial en este caso un valor cero ni entonces cuando llegue al ir i vea que esta condición es verdadera entonces el valor va a cambiar sino se mantendrán esta misma instrucción que hemos colocado aquí se va a tener que repetir en él porque recuerden que para la primera condición de mayor o menor puede suceder uno puede ser el otro así que si sucede en el segundo tiene que realizar la misma pregunta bien hasta aquí hemos realizado las preguntas de validación pero qué hacemos con el banco bien para ello en qué momento entró en igual es una condición que mientras sea verdadero el evento se va a repetir una y otra vez cuando este evento sea falso la instrucción recién terminará para ello queremos que se repita el ingreso de números hasta que la respuesta sea no en igual se escribe de la siguiente manera se abre común y se abren llaves las llaves contendrán las instrucciones que se van a repetir vamos a alinearlas para tener un orden que no es a es 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 y cierran en esta parte sería donde cierra las llaves la línea y acá lo cerramos con el cual el cual va seguido de los paréntesis se contendrán a la bandera que será nuestro aviso de que el cual está cumpliendo su función en este caso la bandera se compara con el valor que debe tener en este caso va a valer 1 es decir que igual mientras el band sea equivalente a 1 la instrucción se irá repitiendo una y otra vez al final debe un punto y coma para cerrar la instrucción ahora probemos cómo está funcionando ingresemos un número 5 1 nos muestra el mensaje de que 5 en New York 1 nos dice si es que desearemos comparar 1 1 sí se vuelve a repetir 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 justo al lado de mensaje de respuesta en cada uno le vamos a poner un salto de línea como el doble también y listo 4 cuando se ve mucho mejor vamos a poner un salto de línea pero no en el programa listo podemos poner un coca a un a a a a a a a de a que tenía mucho mejor como era la instrucción está permitiendo que ingresemos dos números para compararlo según la cantidad de veces que deseamos bueno eso ha sido todo por hoy los esperamos en la próxima entrega de videos tutoriales Visual C++ 2010 hasta la próxima